... Los lunes de 18 a 19 son de El Deportivo VA. Información, debate, análisis, cobertura de los principales eventos deportivos y la palabra de las figuras del deporte. El Deportivo VA, por On Radio, encendé tu radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de El Deportivo VA. Estaremos hasta las 7 de la tarde por acá, por On Radio. Fin de semana cargado de información, muchas actividades, muchas elecciones. Así que justo estamos hablando antes de comenzar. Arrancaron varias ligas en Europa. También se definen las Supercopas, en distintos lados las Supercopas. Así que definiciones del volei, del hockey. Así que bastantes actividades que estaremos desarrollando con el correr de los minutos en esta hora. Así que bueno, programa cargado. ¿Cómo te va, Santi? Hola, Juan. Un saludo a todos. Yendo a todo el staff. Sí, como remarcamos, la verdad que Deportes hubo, no solamente la pelota que estuvo rodando a lo largo de todos los fines de semana, sino también el hockey, grandes actuaciones por parte de los seleccionados argentinos. Y creo que lo más lamentable fue lo que le pasó a Usain Paul en su última carrera. Una lesión que, bueno, obviamente va a manchar el historial que hizo, pero uno se queda con las ganas de verlo retirarse con una medalla mínimo. Pero bueno, lo importante es que lo pudimos disfrutar y que haya sido contemporáneo por nuestras épocas. Sí, sin muchas polémicas. Justo estaba viendo algunos, no sé si será cierto lo que pasó esa noche anterior, pero bueno, eso estaríamos, sería bueno chequearlo antes de decirlo. Así que, pero bueno. ¿Cómo le va, Carlos, tanto tiempo? Hola, buenas, buenas compañeros oyentes. Saludos grandes para todos. Sí, hace mucho no venía, parece que estaba medio perdido. Estamos volviendo, ¿no? Sí, ojalá pudiera decir que vengo de vacaciones, pero no, no, nada que ver, estudio allá en mi casa. Mucho trabajo. Sí. Todo en orden, ¿no? Sí, todo tranquilo. Sí, un poco de fútbol argentino, mucho internacional, mucho deporte, como decía. El básquet que perdió lamentablemente la selección con Uruguay. Sí, el amistoso y también las gigantes perdieron en la final, así que bueno. ¿Charlie, todo en orden? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, Argentina perdió en el básquet, en básquet femenino y masculino. Sí. Y bueno, y también hoy Arsenal ganó Chupanqui, un amistoso, los emprendentes también. Sí, bien, bastante cargadito, así que bueno. Y el tema Rigoni, que hasta ahora sigue independiente, es un tema importante. Sí, sí, así que bueno. Ya que estamos hablando del deporte, lo tenemos a Mariano Reverrito con todo lo que dejó el polideportivo en este fin de semana. Mitre, indumentaria deportiva, establecida en 1817. Mitre ha existido desde los albores del deporte profesional y sigue presente en la escuela, en el parque, en la cancha y dentro del estadio. Mitre, 200 años junto al deporte. Plaza Hotel de Tandil se renovó, ahora con servicio de spa y piscina externa climatizada, ubicado estratégicamente en el corazón de Tandil. En general pinto 438. Reservas al 0249 4427160 y al 4427180. Gracias. 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 Nuestro programa, Area Censa ¿Cómo le va Pato? ¿Cómo andan compañeros? Un abrazo grande aquí de Salta Hola Pato Bueno, ahí desde Salta Hablando lo que tiene que ver con la previa Entre River y Atlas Quisimos hablar con uno de los protagonistas Importantes de Atlas Pero bueno, seguramente tuvo varios llamados Así que bueno Contanos un poco cómo se vive Ahí en Salta Falta cada vez menos Seguramente Atlas ya hace dos meses Que viene viviendo Este partido Más allá de la definición que tenía por el campeonato Se cortó Se cortó Bueno, ahí lo enganchamos Lo pedimos a Pato y Chuli Bueno, seguimos acá En el recorrido del programa Como lo contaba nuestro amigo Juan Pasó de todo Este fin de semana Y lo que va a pasar esta semana Con los equipos grandes Que lo habían alargado Su edición de la Copa Argentina Bueno, en este momento Hoy le toca a Boca Que va a jugar entre Ginés y Tiro Justamente en Salta Mañana le va a tocar el turno a River Luego se viene independiente Atletico Man Sí Usted me lo está confirmando, ¿no? Hasta ahora se juega Porque hasta ahora Atletico Man no quería jugar a la mañana Bueno Igual hay que avisarle que es el jueves, ¿no? Exactamente, Pepe Hay gente que va a trabajar Hay gente que acredita Así que hay que avisar con tiempo Jugarían en Lanús Y en el 20 de la Tiro de Tucumán Copa Argentina Juan en Lanús Bueno, Leo, ¿cómo anda? Buenas tardes a todos Todo bien, todo tranquilo Después de un 12 más de ausencia Nuevamente estamos acá para informar De lo que será Argentinos Un poco de Argentinos Juniors Y bueno Un poquito más sobre Independiente Hizo andar en la Copa Sudamericana Eso, hay que decirlo, ¿no? Que un Independiente Que necesita estos dos torneos Tanto la Copa Argentina Como la Copa Sudamericana Para ingresar a la Copa Libertadores El año que viene, ¿no? Justamente Esto parte con Atletico de Tucumán El Rojo se juega el año En 2018 Se juega el año, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? La gran campaña que hizo Holland Sí El campeonato, ¿no? Con los juveniles Es más Está por vender a Rigoni Y también a Martín Benítez Dos jugadores que eran Un andar irregular Por ahora se fue lo de Rigoni En este momento Por ahora solo Rigoni Se enfrió hasta ahora Se enfrió En caso no se convierte la venta Independiente Le haría mejor el contrato Bueno Sería un poco raro, ¿no? Cuando sea un jugador Que tenía ganas de irse Y se tiene que quedar No se concreta la venta Queda como Un clima medio tenso Pasó con Martín Benítez Martín Benítez, ¿no? Que se veía a Rusia Con una cifra No, a Turquía A Turquía No lo vendió No lo vendieron Y bajó mucho Y cayó mucho el rendimiento De estar acuestionado por el público Igual creo que es algo que pasa A veces es un síndrome argentino ¿No? Porque no es el único caso De muchos jugadores Que se van a ir Con grandes promesas Hay problemas en lo económico Para irse a otro club Y en el siguiente torneo Tienen actuaciones No malas del todo Pero bastante flojas A la comparación Yo me acuerdo De los juveniles De Racing Esa generación De Ricardo Centurión De Rodrigo y Paul Luciano Vieto Y me debe faltar Alguna más Fariña Viola Y muchos regresaron Muchos tuvieron que regresar Bueno El caso de Centurión Que tuvo Un regreso rápido Rodrigo y Paul Fue uno de los pocos Que se pudo Adaptar al fútbol Europeo Pero le costó Y también Vieto El que mejor le fue Pero bueno Bruno Zuculín Tuvo que volver No es fácil Y más Siéndose tan chico También Franco Zuculín Tuvo en su momento Se fue a Alemania Al Hoffenheim Si no me equivoco Si lo nombré mal Disculpen Pero también Le costó Y ya tuvo que volver Rápido Porque les cuesta Es un dinero Que te salva El River Andrada En Valanta Creo que es el nombre Que va a sonar Bueno Ranzini Que pasa con Andrada Que fue ese gol Que perdió No volvió a ser La pregunta que yo les hago ¿Hace un jugador En no entrenarse Hasta que un pase No se concrete O debió entrenarse Con un club? Debe entrenarse Debe entrenarse Algo pasa acá En el fútbol internacional Dembélé Un caso En fútbol alemán Que lo tiene el Barcelona También Algo parecido Falta Con Coutinho En Liverpool Jugadores que Vienen Clubes como El Barcelona Como el Real Madrid Que lo pretenden Y parece que se olvidan De todo Todo lo que le dio el club Y el club Necesita Negociar Necesita hacer Su negocio Y además Es un ente Si el jugador Se toma una ocasión Y no entrena No sabes Coborlinda Ya tampoco Y si se queda ¿Qué rendimiento puede tener? Porque no es lo mismo Estar entrenando Que perder una semana Claro Pasa de todo Pero me parece Que los jugadores Más allá de su ambición Y te vengan Clubes así importantes Me parece que hay que Bajar un poco La pelota Y que el club Que le abrió la puerta Y por algo Están en el mercado Del fútbol mundial Es quien tiene Que negociar ¿No? El representante De Rigón hace 40 días Está en Rusia Bueno Se perdió Se perdió Se negoció La negociación Estaba un poco Lenta ¿No? Y si Bueno bueno ¿Usted dice que se va a hacer? Pero hay que Yo pienso que se puede Y si no sea lo de Italia Se quedaría independiente También Lo quería el Inter Que ahí está El representante Negociando Y si no se queda Bueno Veremos Que es lo que Nos dice nuestro amigo Carlos de Martini Que ya tenemos Con una información Independiente Seguramente Junto con Leo Bueno Y como lo decíamos Repasar Porque hoy Boca Juega En la Copa Argentina Es de los grandes El primero Que juega Los 32 a 2 de final Boca Ginesa Y Tiro De Salta Nuestra web Ya lo nombramos Un poco El historial Es corto Pero hay un poco De historial Un poco de historia Entre estos dos clubes Que bueno Hoy Ginesa y Tiro Están en Federal En su momento Jugó en primera Dición Ginesa Y jugó En los 90 Más que nada En fútbol argentino Un Boca Que bueno Parece que ya Sale de memoria Con Cardona Como win Un win Un 4-3-3 Que le va apareciendo A Guillermo Con Rossi Ya como afianzado En el lugar De Sara Que parece que no Volvió O no tiene el ritmo Que pretende Guillermo Bueno Ahí se va plasmando Un poco El equipo De Guillermo Barroso Esquiloto Un 4-3-3 Que parece inamovible Hasta ahora Parece un partido Exisible Pero hay que jugar Para el partido Congresivo Que va a jugar Con muchas ganas De dejar fuera a Boca Nada menos Y el que pudo ver El partido De Boca Boca Banfield Me parece que Es el mismo equipo Y no la pasó Bien Boca Más allá de que Fue un gol De otro partido Porque es un tiro libre Bien ejecutado Por Esperduti Se le complicó Además Es Falcioni El equipo de Falcioni Que complicó A todos los equipos El resto Del campeonato pasado Que salió segundo Fue el último Que le peleó El campeonato a Boca Para el equipo Grande No es como Juego en un partido Copa Argentina Tampoco Con Atras Ribri Y para Boca Con Ginás y Tiro No son partidos cómodos Para ellos Bueno ya estaremos Nombrando Cómo será El repaso De los dos equipos Titulares Tanto de Boca Y Ginás Vamos a Seguir con la línea De River y Atlas Más allá de que Nuestro compañero Pato No puede seguir Complicada la señal En Salta Y el viento Que hay Porque Lo seguimos En las redes sociales Y lo veo siempre Como campera Imagínense Pero bueno Un River Que también Ya sale un poco De memoria Que ya va Puliendo El equipo Si Repetiría el mismo Once Que viene De empatar Más que nada Con Guaraní Así que Incluyéndolo Nuevamente a Lux Ganándole a Batalla Mano a mano Con Enzo Pérez Estará de nuevo Con el equipo Y solamente Con Alario Arriba Así que Sin Escoco Claro Sin Escoco Sin Escoco Este Sería Si Un Alario Solo arriba Y un Pite Martínez Que estaría acercando No No llegaría A ser delantero Que digamos Bueno Y enfrente Bueno Un Atlas humilde Con la figura De Wilson Severino Este El goleador Máximo goleador Del certamen Entre otros jugadores Hay que decirlo Un equipo Que llegó a la final De reducido Como lo contábamos Que perdió Históricamente 5 a 0 Una final 5 a 0 Me parece que es Una de las primeras veces Si no es la única Que en una final De reducido Un equipo Pierde 5 a 0 Y con los goles Del mismo jugador Ahora no me sale El nombre de jugador De Leandro Enel Pero bueno Un Atlas Que viene padeciendo La primera D Que no puede ascender Y que tuvo varias chances Tuvo varios reducidos Y que bueno Llegó a la final Y tampoco pudo En esta ocasión Un Atlas Que ya Por Copa Argentina Juego con San Lorenzo También en Salta Si lo hacen viajar Por Atlas Un Atlas Que le cuesta Bueno Igual El tema de viaje Costos Lo pone la organización De la Copa Argentina Si Bueno Pero hay que decirlo Que los propios hinchas Se movilicen Los familiares En estas cosas Fue más a los grandes O vos por ejemplo En el 20 que juega Con el ataque ticubán Era Danús Vos querrías Que querían sacar Los equipos De donde estaban Por ejemplo También viste El que salió Un poco más favorecido Ginesa y Tiro Que se juega en Formosa Aunque Ginesa y Tiro Quieres jugar en Salta En Formosa Perdón En Formosa En Formosa Imagínense Si lo hacían jugar En Uqueo Como un cierto Equipo de la Paternal Con Instituto Pero bueno Estas Aún así Irregularidades Del fútbol argentino También juega San Lorenzo Exactamente San Lorenzo Ante Zipoletti Zipoletti ¿Se acuerdan? Ese partido Ese suspendido Que Zipoletti Dijo Si tiene Agallas O así Vengan a jugarnos A nuestro equipo Habían sacado Un video Un video Fotos Donde ustedes Quieren y digan Donde quieran Cuando quieran Muchos partidos Copa Argentina Muchos partidos Bueno Hay que decirlo Que tanto Racing Como Salones Se habían postergado Y los propios equipos No habían entendido El por qué Porque no había Una explicación lógica De por qué Lo suspendían La lógica era Que como Boca No quería jugar Y tampoco Por el tema De Calender De Copa Libertadores Y la otra No quisieron hacer menos Y tampoco juegan El famoso peso Del fútbol argentino Además en ese momento Vio paró el fútbol Porque estaba en los eliminatorios Y tampoco Quieren jugar en ese periodo Y también Esta semana Lo cierra Racing ¿No? ¿Qué pasó con Racing La semana ¿No? La semana pasada ¿No? Entre los barras Se podría decir Ante el club Mitre de Santiago del Estero Que bueno Los propios hinchas No entendían El por qué Que se había suspendido Bueno finalmente Un problema de barras De hinchas Todavía no quedó bien claro El por qué Bueno finalmente Lo tuvieron que suspender Hasta el Para el viernes En Ginás y de La Plata Vieron el video En el club En Racing De la barra El domingo Haciendo El cortejo El cortejo Fúne De que equipo grande También lo había visto En Independiente Me parece Exacto En Independiente Se hizo Sí Independiente tuvo algo parecido ¿No? Sí Eso fue en el verano Comiendo asado en la cancha Comiendo asado en la cancha Y jugando un partido También ¿No? Y algo increíble Es como que nosotros Organicemos Y juguemos acá a la esquina Con un bote de bien Si no me equivoco Increíble ¿No? Y también hacían al asado Increíble ¿No? Ahora ¿Quién les abre las puertas? Los clubes O viven ahí adentro De los clubes Y pasa que también Es un tema muy complicado Porque si no le abrís ¿Qué te pasa? También usan las parrritas Que se usa para los clubes La hamburguesa Esa parrritas La usan para los asaditos ¿Ya han visto? El asadito Bueno lo que pasó el domingo También fue que Eran alrededor de 150 hinchas Y presionaron a la gente Que estaba de seguridad En la puerta Y muchos lo podían hacer 150 hinchas Contra un domingo de elecciones ¿Cuántas horas Podría haber en el club? Un club cerrado Claro Igual hay que decirle Hay que decirle una cosa ¿No? Son los propios dirigentes Que luego después Le hablan y dicen No, pero nosotros Necesitamos un apoyo Claro Pero bueno Si ustedes No son amigos de las barras Convive más con ellos Porque es muy difícil Que puedan enfrentarlos O sea no saben cómo Tampoco Bueno Es el eterno de discusión ¿No? De quién se hace cargo Los dirigentes El Estado La AFA Siempre la misma postura Y siempre El barra siempre gana Y se queda en el club Pero en todos los clubes Se hacen asados En los trabajos Sí Sí En los clientes Es algo común Pero no dentro de la calle En el medio De la medialuna Tendremos que hacerle caso A Rafael Liceo ¿Ustedes se acuerdan Lo que dijo? Sí Nosotros no tenemos que hacer cargo De la seguridad De los barras Sí Bueno Bueno, no sé Con esto Nos vamos primero A escuchar un audio De Mariano Reverdito ¿No? Mariano Reverdito Ahora sí Como lo había presentado Juan Para no mentirle a la gente ¿No? Porque lo tenemos A Mariano Reverdito Con el voley Y con el tenis ¿No? Con el número uno El tenis Bueno, luego estaremos En playa Así que lo escuchamos ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes El gusto en saludarlos Vamos a arrancar Con el voley Hablando de la división De honor De la liga femenina Donde si bien falta Disputarse El partido que hoy Van a completar River Play Y Ferrocarril Oeste Ya están Definidas Las 16 posiciones Para encarar La segunda etapa De esta división De honor De la liga femenina De la Federación Metropolitana De voley De los 16 equipos Participantes Los 8 primeros Ya están clasificados Para los play-offs Por el campeonato Estamos hablando de San Lorenzo De Almagro Gimnasia Boca Vélez Banco Provincia De La Plata River Estudiantes Y Ciudad Mientras que Universidad Nacional De La Matanza Y Náutico Acoaj Van a jugar Lo que es La reubicación Contra Los equipos Que salgan De los play-out El play-out Por la permanencia Lo van a disputar Mupol Ferro Lanús Scholem Italiano Y Biabe Recordamos Que para esta Segunda etapa Del campeonato De voley femenino De la división De honor Los equipos Arrastran La mitad De los puntos De la fase Anterior En lo que tiene que ver Con los 8 equipos Que van a pelear Por el campeonato Van a jugar Solamente Para definir Las posiciones Los primeros 6 Competirán Directamente Los play-off A partir de los Cuartos De final Mientras que El séptimo Y el octavo Van a jugar Contra Los dos mejores De la Reubicación Como dijimos Estamos hablando De Universidad Nacional De La Matanza Y Náutico Acoaj Esto En cuanto al voley Pasamos Inmediatamente Al tenis Para contar Que el Ranking Masculino Lo tiene Por ahora Como líder Al británico Andy Murray Pero puede perder Ese número uno En este Esta semana Mejor dicho Ya que Puede quedar Relegado Así se dice A manos De Rafa Nadal O de Roger Federer Tenemos que decir Que Rafa Nadal Tenía la posibilidad De quedarse Esta misma Semana Con el Número uno Pero Por ahora Como dijimos Sigue siendo Andy Murray Quien está Al frente Del ATP Ya que Nadal Debía llegar A la Instancia Semifinal Del Master 1000 De Canadá Pero Perdió En octavos Frente al Canadiense Denis Yapobalov De apenas 18 años Pero En el Master 1000 ATP De Cincinnati Rafa Nadal Va a depender De sí mismo Y con una pequeña Con cierta ventaja Mejor dicho Sobre Roger Federer Gracias A que El suizo Cayó en la final De Montreal Frente a Alexander Zverev Este último Asciende Del puesto Octavo Al séptimo El triunfo Entonces De Zverev Sobre Federer Por 6-3 Y 6-4 En este Ranking Del día Lunes O sea De hoy 14 de abril Como decíamos Sigue siendo liderado Por el británico Andy Murray Por 7.750 Puntos Rafa Nadal Está segundo Con 7.555 Y más atrás Roger Federer Con 7.145 Luego vienen Babrinka Djokovic Chilic Zverev Tim Nishikori Y Milos Raonic Estos En los primeros 10 Del ranking ¿Qué tiene que pasar Para que Rafa Nadal Sea número 1 Del ranking A partir del próximo 21 de agosto? Depende de sí mismo Decíamos Si es campeón De Cincinnati Obviamente Automáticamente Se queda Con la cima Del ranking También Puede suceder Si Federer Si Federer No llega A la instancia De semifinal O si ambos Caen De manera simultánea Allí también En semifinal O sea En la penúltima Ronda También Le sirve A Rafa Nadal Llegar hasta semifinal Y que Federer Por más que juegue la final Si pierde En la misma Veremos Qué es lo que sucede Y también Obviamente Si hay una final Entre ambos Va a quedar Como número 1 Aquel que venza Está el juego Abierto Está El juego De una manera Decíamos Abierta Y quizás Con la intriga De saber Qué es lo que puede Llegar a pasar Con un detalle No menor Que en este Torneo En el Master 1000 De Cincinnati No va a jugar Quien por ahora Es número 1 Estamos hablando De Andy Murray Ya que Se dio de baja Por una lesión Y antes de finalizar Vamos a Recordar Los argentinos Que figuran Entre los 100 primeros Del ranking De la ATP Puesto número 30 Para Juan Martín del Potro Posición número 33 Para Diego Schwarzman Ubicación número 53 Para Leonardo Mayer Leo Mayer Así se dice Puesto 58 Para Horacio Ceballos Puesto número 59 Para Federico Del Bonis Ubicación número 75 Para Guido Pela En el puesto 92 Lo tenemos A Nicolás Kikker Y por último En la ubicación Número 98 Charlie Berloc Carlos Berloc Hasta aquí entonces Los argentinos Mejor ubicados Entre Dentro Del ranking De ATP Entre los 100 Primeros puestos Esto ha sido todo Compañeros Dios mediante Nos reencontramos El próximo lunes Siempre por acá Por el Deportivo Y siempre por Radio On Fuerte abrazo Para todos Buena semana Y será hasta entonces Y hasta ahí El resumen deportivo Yo pensé que era El completo Completo No resumen No completo Como siempre Mariano Reverito Contar la información Del volei Y bueno del tenis Hablando un poquito Sobre lo que tiene que ver Con el número uno El número uno Entre Andy Murray Roger Federer Y Rafael Nadal Volverá a ser Nadal Así que desde el uno Porque Roger No se presenta En el siguiente torneo No se presenta Charlie tiene alguna Información sobre el tenis No sobre el tenis Pero tengo una formación De gimnasia estilo sano Nos adelantamos Pero bien Nos adelantamos Bueno ¿Qué tiene ahí a mano? Palos O Damián Cebreiro Ereniu Yuvincar Y Villarino Jiménez López Macri Pablo Agüero Pablo Mota Miguel Alba Alejandro Toledo Y Luis Rivero Ese es el equipo De gimnasia estilo Un dato Hay uno de los muchachos Maurio Scaglia Que es primo De la esposa de Messi La menor Familia rodeada De futbolistas ¿Qué le hacen notas Por ella? Y yo creo que más Por la prima Que por el mismo jugador Bueno Ya vimos el equipo De gimnasia estilo Vamos a hablar El equipo de Boca Con Agustín Rossi En el arco Ustedes me ayudarán Con Jara Golf Magallán Y Fabra Gago Barro Y Pérez Pavón Benedetto Y Cardona De los once bocas Bueno me ayudó bastante Charly Pensé que lo habíamos Por si me había olvidado alguno Pero bueno El 4-3-0 Como les habíamos dicho Vamos a ver si Cardona Es enganche O es un extremo Me parece que se va a tirar Unos metros más atrás No le gusta el sistema Que tiene En el equipo colombiano Agustín Rossi Jugaba en enganche Ahí donde rendió Cardona Cardona si De 10 Es más enganche No tirado muy a la derecha También le hice una prueba A ver Si Ginas y Tiro sale a marcarlo O no A Cardona Vamos a ver Vamos a ver Como sale Ginas y Tiro Que tuvo bastantes problemas En la previa Con esos 15 refuerzos Que tuvo que reforzarse Exactamente Porque tenía 8 jugadores En el plantel Entre juveniles Ya no cuenta con el SN20 Mateo Villavicenzo Que se fue a Ginas y Tiro este año Bueno ese es un problema De muchos de los jugadores De los equipos del ascenso Que si jugaban Antes de terminar la temporada El semestre pasado Tendrían el plantel completo Con un equipo más armado Y ahora tienen que jugar Con un equipo que no se conoce Con muchos jugadores nuevos Y jugarle a A equipos como River o Boca El campeón Que tienen gran calidad De jugadores Hasta en los suplentes Podrían jugar En cualquier equipo De primera De titular Y los equipos Ahora del ascenso Se están armando Reciben muchos También no tienen Un plantel completo Es algo que Lo tendría que haber pensado Mucho la organización Antes de De ceder ante los grandes Y pensar un poco En los que menos tienen Bueno Estamos hablando De un caso Bastante complejo Porque son clubes Que no tienen fondos Pero pasa algo Si miran a Libertadores Con clubes Que ya tienen Otro fondo Que se terminan Hay un receso Justo en el mercado Y más importante De Europa Donde se venden La mayor cantidad De jugadores Que han logrado Los octavos de final Y los cuartos de final Para sus clubes Que tienen que Pelear con equipos Europeos Que mayormente No se terminaron De desarmar tanto Pero no Es complicado Esperar hasta el mercado Final para saber Si mantienen A sus figuras Tienen que salir A comprar Es bastante complejo Como siempre decimos Ojalá que algún día Este el calendario De la misma forma Exactamente Y otra cosa Esos equipos También llegan A la Copa Argentina Pero no sabes Cuando juegan En la Copa Argentina Claro Están programados Por una fecha Por la posterga Y siempre Ese equipo No lo benefician Tanto Porque te quedan Un equipo de última Por eso Así que bueno Ahora seguramente Estaremos con La información independiente Que ya estuvimos Hablando un poquito Del resto De los equipos Vamos a una pequeña Tanda Y ya nos acomodamos Y así seguimos Con el último tramo Del Deportivo VA Mitre Indumentaria Deportiva Establecida En 1817 Mitre Ha existido Desde los albores Del deporte profesional Y sigue presente En la escuela En el parque En la cancha Y dentro del estadio Mitre 200 años Junto al deporte Plaza Hotel de Tandil Se renovó Ahora con servicio De spa Y piscina externa Climatizada Ubicado estratégicamente En el corazón De Tandil En general Pinto 438 Reservas Al 0249 4427 160 Y al 4427 180 www.plazahoteldetandil.com.ar 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 Gracias. 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 Contra Colón en Santa Fe, respectivamente, el equipo de Mario Siacua se ha reforzado de buena manera, pese a la ida de jugadores importantes como lo fueron Fernando Conilio, Paco Rodríguez y Francisco Piccini, la urinero se rearmó a partir de las llegadas de Cajáis, ex Racing, Nasuti, de reciente paso en Vélez, Franco Veloc, de último paso por Arsenal, su dueño del pase independiente, y Ramón Lentini, de gran paso por San Martín de Tucumán, el cual viene a suplir el lugar que dejó Conilio, estos como jugadores más significativos. En las 11 incorporaciones que hizo el equipo del Sur, además pudo renovar el préstamo de Lucas Villarruel, que fue muy importante en el equipo que logró mantener la categoría. Por último, Olimpo cerrará esta semana la pretemporada con un último amistoso en la ciudad de Bahía Blanca, con un rival que todavía no se sabe y se confirmará esta semana. Y volvemos luego de escuchar las novedades del equipo de Bahiense, que va a seguir. En la máxima categoría. Bueno chicos, Independiente va a jugar o no va a jugar esta semana? En principio juega el juez con Atletico de Tucumán, por Copa Argentina. Bueno, ¿cuáles son las dudas de por qué no se termina de confirmar? Atletico de Tucumán no quería jugar a Calanús, sino quería jugar en Salta, que le quedaban cerca a Atletico de Tucumán. Es una eterna discusión, ¿no? Exactamente. A quién le quedan más cerca, ¿no? En su momento llegó incluso a ver quién los dos iba a jugar la Copa de Libertadores 2017 y al final jugó a Atletico de Tucumán también. Sí, eso hay que decirlo. Bueno, ¿alguna novedad del equipo de Independiente? Hoy por la mañana se entrenó Rigoni con el conjunto de Bayonera. Después de una semana de licencia se entrenó Rigoni y hasta acá sigue en Independiente Rigoni. Pero eso no quiere decir que va a seguir en el equipo. No, no, pero hasta ahora estos días se queda Pedro. En caso de que se enfríe los decenas, no han ganado Europa, se quedaría en Independiente y le hacen un mejor contrato, un mejor contrato le harían. Bueno, Leo, ¿alguna información de Independiente? La fecha confirmada, tanto de ida como de vuelta, contra el mismo rival frente a Atlético Tucumán tenemos. En este caso, bueno, a partir de la semana que viene estarán jugando Independiente y Atlético Tucumán, Atlético Tucumán será el local y en septiembre será el partido de vuelta en Avellaneda, justamente. Bueno, este... Y ahí define su 2017 Independiente. En caso que pase con Atlético Tucumán, sí, en caso que esté eliminado no termina siendo bueno porque se quedó afuera Copa de Libertadores. Misma situación que le sucede a San Lorenzo. Exactamente. Que va a tener que jugar con Cipolletti para seguir avanzando en la Copa Argentina y tener otra posibilidad. Si no me equivoco, también tiene que ganar a Libertadores, ¿no? Exactamente. Por ahora están cuartos. Y por ahora no se clasificó San Lorenzo a Libertadores 2018 hasta acá. Eso hay que decirlo. Pero sigue con vida en la Libertadores sufriendo, jugando mal, pero clasificando, ¿no? Exactamente. Y Diego Aguirre teniendo un récord, ¿no? Que con cuatro veces consecutivas que ha llegado a los cuartos de final. Si sigue el gol Independiente no vendrían otros refuerzos que estaba planificado eso. Y hasta ahora solamente estaría el uruguayo Silva. Gastón Silva que ya está entrenado con Independiente y solucionó ese conflicto. Con Pumas va a jugar Independiente. Bueno, hay un poco las novedades del equipo Independiente. Ya tenemos a Huracán, también tenemos al básquet, ¿no? Porque lo tenemos a nuestro amigo Lucas Huberti Mendía que, bueno, se le ha tomado unas licencias. Pero bueno, ya regresó seguramente con toda la información de la Liga Nacional y también de la Selección Argentina, ¿no? También las gigantes, ¿no? Las gigantes que también han clasificado al Mundial de España 2018. Así que un logro bastante importante. También lo tenemos hablando de Ariel Hollande, ¿no? Ex Defensa de Justicia. Exactamente. Carlos Suárez, ¿tiene alguna información del equipo de Florencio Varela? En Defensa están de pretemporada. Todavía no llegó ninguna cara nueva, más allá de lo que se sumaron al principio de este semestre. Anteayer jugaron una amistosa en Uruguay con Fénix. Perdieron 2 a 1, se quejaron mucho. Es la primera vez que Defensa de Justicia pasa, hace una pretemporada fuera del país, ¿no? Si no me equivoco, que debe ser la primera vez. En los últimos años, por lo menos, sí. Sí, con Hollande se quedaban, nacían en el predio de Bosques. Hollande prefería que utilicen ese dinero para comprar algo de tecnología para entrenar, como los GPS o los drones. Los famosos drones. Sí, qué mal no les fue. Hay que decirlo, ¿no? Que se rieron bastante, ¿no? En su primera etapa independiente, porque los resultados no aparecían. Ahora parece que todos quieren el drone, ¿no? Y bueno, se les quejaron por el tema del campo de juego, que no estaba en condiciones para disputar un partido amistoso serio. Pero bueno, perdieron 2 a 1. Ahora se vuelve a entrenar el... Hoy se volvió a entrenar, después del día de licencia del domingo, se jugaron el sábado. Y esperan por jugar un amistoso en victoria el miércoles, si no estoy... Una cortita de Quilmes, ahí esperando la B Nacional, con el regreso de Caneo, ¿no? La gran novedad. Sí, Miguel Caneo, que es uno de los jugadores más queridos de Quilmes en los últimos tiempos, que tuvo un muy buen nivel con Caruso Lombardi, por ejemplo, como DT. Vuelve al club, es uno de los jugadores que más expectativa causa en un club que hoy por hoy está bastante complicado el tema de conseguir refuerzos. El tema de muy poca plata, el equipo que se desarmó ya completamente, más allá de un equipo que tampoco andaba bien y que se desarmó otra vez. Sí, como suele suceder en los finales de las temporadas para Quilmes, ¿no? Que renueva el plantel casi 20 jugadores que se dan por temporada y llegan 19, así que es casi imposible. Un proyecto similar que está pasando en Tigre. Un proyecto así. Bueno, igual sabemos que con Caruso Lombardi es posible, ¿no? Y sus pruebas de las matinas. Un gran salvador, ¿no? Un gran salvador. Hablando de, bueno, de Caruso Lombardi, no, no tiene nada que ver, pero bueno, un poco de Huracán, ¿no? Que, bueno, fue el partícipe de varios clubes, porque yo lo quería relacionar a ver si... Jugó dos partidos, ¿cuándo estuvo? Jugó dos partidos, ¿no? Jugó dos partidos, ¿no? Pero no estuvo, ¿no? A ver, no hubo uno y perdí dos, me parece, y se fue. Sí. Sí partidos tuvo Caruso en Huracán, ahora que me acuerdo. Bueno, sí. Bueno, entonces no estuve tan errado. No estuve tan errado. Un Huracán que, bueno, que se está despidiendo de los históricos, ¿no? Santi, de Manuel Marcos Díaz, de Hugo Nervo, que, bueno, que se van, parece que se van de los clubes, más allá de que Gustavo Alfaro pretende que continúen. Y, bueno. ¿Tenemos Montenegro? Que sí, igual que el Rolfo Montenegro, ¿no? Que ya no sigue en Huracán. Que ya no sigue en Huracán, y se va reforzando de a poco, ¿no? Quiere un volante central del Español, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, se quiere reforzar a lo grande, también tiene a Guanchope Ávila, ¿no? Exactamente. Y a Conigüilio. O sea, lo negativo es que sean los grandes referentes que son Juan Nervo, entre otros, pero lo positivo es que me vuelve el gran referente de último tiempo, la gran figura de ídolo de Huracán, estamos hablando de Guanchope, y, bueno. Y casi sin pagarlo. Fue un regalo, que claramente habló mucho sobre Angelisi, pero, no sé si fue un regalo, pero fue algo parecido, porque me cayó de arriba y no es un jugador más, sino que el máximo ídolo de los últimos tiempos, y creo que es increíble, es como que, no tengo un ejemplo ahora, pero, es Huracán triste por un lado. Es como que Santi se compre un auto y me diga, manejalo vos, que yo… Venga con Messi como chofer, increíble. Claro, sí, increíble, pero bueno, los regalos de Angelisi, ojalá que se acuerde de un radio un día. Bueno, ya tenemos a una, tenemos a nuestra amiga Mayra, también que nos va a estar dando información sobre algo civil, pero bueno, vamos a pasar un poco de fútbol, para pasar un poco por el polio deportivo, por lo que tiene que ver con el básquet, así que lo presentamos a Lucas, ¿cómo andás Lucas? ¿Cómo andás muchachos? Estamos escuchando a Angelisi, no solo lo sé de que eso se da normal, le paga el sueldo, eso creo lo que ustedes hablaban, que no se da nunca eso. Tendrías que hacer como una especie de cuadrito, ¿no? Sucede en el fútbol europeo, acá en Argentina es muy raro, y más con las deudas que hay, pero bueno, según Angelisi, Boca está en cero en cuanto a la economía, pero no sé si para regalar jugadores, ¿no? Pero bueno. La pregunta viene por seis meses, ¿qué pasa si Guillermo no quede a Guanchope? ¿Qué pasa con Guanchope? Eso ya será el problema de Guillermo en enero, pero bueno, y si lo van a querer vender a la fuerza a Pipa Veneto, que dijo que quiere jugar a la Libertadores. Y sí. Pero bueno, vamos a pasar un poco a la Liga Nacional de Básquet, un poco de básquet, que tiene que ver con cómo se va a jugar, ¿no? La Liga, la nueva Liga. Sí, ahí hubo un cambio porque, bueno, la semana, el año, la temporada que terminó ahora en julio, hace poquito nada más, hace un mes con San Lorenzo bicampeón, hubieron equipos que jugaron muchos partidos. Fue una liga muy extensa, contando play-offs, por ejemplo, San Lorenzo jugó más de 80 partidos, que es una guasada, perdón por la expresión, pero son muchísimas partidos. Y ganó casi todo encima. Diga que tiene el plantel para... Que tiene un gran plantel, no solo de grandes jugadores, sino gran recambio. Esto es lo que justamente pasa muchas veces en la Liga Nacional, por ahí el banco de suplentes se quedan cortos, San Lorenzo tenía y tiene todavía un montón de jugadores de gran nivel y cuerpo técnico también. El cambio que se dio fue estirar un poquito el inicio de la Liga, y previo a la Liga se va a jugar el Super 20, que va a arrancar el 20 de septiembre, lo nuevo es que ya hay Fixtur, Salta Vázquez, que es una nueva incorporación, ahí Urtuve está poniendo mucha plata, va a arrancar el 20 de septiembre frente a Atenas, Atenas de Córdoba, ese es el inicio del Fixtur, el Super 20. El Super 20 son cuatro grupos, dependiendo de su región, con cuatro, con cinco equipos perdón cada uno, los cuatro mejores van a clasificar a los play-offs, y los que lleguen a semifinales van a jugar un Super 4, que a partir de ahí se va a conocer el nuevo campeón. Después, eso finaliza el 9 de noviembre, hay un parate de 10 días hasta el 19, por la ventana clasificatoria al Mundial de 2019 que va a jugar la selección argentina. Hay que recordar, esto es nuevo también a nivel FIBA, a nivel básquet, estas nuevas ventanas nunca se hacían, entonces la Liga Nacional lo que hizo fue acomodar su calendario para que los clubes puedan ceder a los jugadores, muchas veces se dan esos problemas con el fútbol, con la selección, que no quieren ceder a los jugadores porque están jugando campeonato, entonces acá el básquet se evita un problema. A partir del 19 del 20 de noviembre empieza lo que se conoce normalmente como la Liga Nacional, que va a durar hasta junio del año que viene, donde se finalice con los play-offs y con un nuevo campeón. Lo del básquet, también lo que vos estabas hablando un poquito de las chicas del básquet que clasificaron al Mundial, ayer se jugó la final en obra, jugaron un torneo increíble perdiendo solo en la final frente a Canadá, que es una potencia ganada en el básquet femenino, venía de ganarles a todos los equipos por más de 20, a la selección de básquet le ganó solo por dos, 67-65 perdieron, tuvieron muchos inconvenientes las chicas, seleccionaron cuatro de sus jugadoras, fue algo increíble, dos en la previa del torneo, en la gira previa y dos durante el torneo, inclusive una ayer a la final, mucha mala suerte tuvieron realmente pero estuvieron a nada, porque tuvieron dos puntos, súper positivos, tuvieron inclusive el tiro ahí para poder ganarlo con un triple, no se les dio, pero la verdad fue una fiesta, fue una excelente organización, y clasifican al Mundial del año que viene, que se va a jugar en España, va a ser su novena participación en su Mundial, es muy bueno para que se puedan jugar, en el 2010 sí fue lo que se perdieron en el 2014, hace tres años, vuelven a clasificarlo, lo cual es genial para el básquet femenino. Un poquito básquet nacional, se siguen preparando, ayer perdieron frente a Uruguay en un amistoso allá en Montevideo, de cara a la America, que es una Copa América, para explicarlo, se va a jugar acá diez días, para que no confunda a la gente, esta Copa América el día la puede ganar o no, no pasa nada, es una Copa América. Ahora, lo que yo decía antes, lo de las ventanas clasificatorias a la Copa del Mundo, 2019 se van a arrancar en noviembre, después se va a jugar otra en febrero y la última en junio, eso sí van a ser clasificatorios para el Mundial de 2019, que ese Mundial de 2019 va a ser clasificatorio para Tokio, para los Juegos Olímpicos, eso también es una modificación, esta Copa América es una Copa América, simplemente no clasifica nada, pero bueno, se va a jugar en Argentina, Argentina va a ser sede en Bahía y después en la final en Córdoba, sería un buen... Si era tal de Manu, ¿vuelve? No, Escola hizo una broma, lo cual se malinterpretó, porque Manu vuelve a jugar en la NBA con 40 años, no es cotidiano, no es normal, menos para un argentino, aún en un básquet tan físico. Y menos el nivel que tiene San Antonio, que siempre pelea campeonatos, pero fue una humorada de Escola nada más, pero lo de la selección argentina le va a servir porque son muchos chicos jóvenes, sub-25, sub-24, queda Escola solamente, de los históricos, y Campazo y la Provito es la que tiene 26 y 27 cada uno, después son muchos jovencitos, le va a servir para foguearse contra grandes equipos a nivel FIBA que son muy rústicos en jugar, un ejemplo Venezuela, otro ejemplo Uruguay, hay que ver Brasil que trae, Estados Unidos, va a traer jugadores de 22 años para abajo, muchos jovencitos, no va a traer a sus principales figuras obviamente para jugar estos torneos, pero bueno, es un para foguearse a la selección, le va a servir y mucho. Bueno, hay un poco el panorama de básquet, como lo habíamos contado también en nuestra web, que el formato nuevo de la Liga Nacional de Básquet, ganador San Lorenzo, y parece que va rumbo a un nuevo campeonato, si no aparece un equipo que da bastante potencia, pero bueno, va a haber grandes equipos, vamos a ver si sigue así de competitiva la Liga, no tanto, no con tantos partidos, 80 partidos en la temporada, me parece una locura, una locura realmente, pero bueno, y también hay que decirlo. Y eso que también juega en la torneiva internacional. Sí, también, eso se juega en febrero, enero, febrero, sí. Un San Lorenzo que tuvo que jugar torneos internacionales para tener más rodas, con el Real Madrid y con el Barcelona. Ahora va a jugar amistosos, uno del 2 y el otro 15, primero contra el Real Madrid y después contra el Barcelona. Lo que hace tenía Marcelo Tinelli. El año pasado, en octubre, jugó contra Toronto Raptors, es un marketing de otro nivel. Es de otro nivel, ¿no? Y siempre se juega el Super 8, Super 4 en Paxi también, ¿no? Claro, bueno, ahora el Super 4 suplanta al Super 8. Es como el Humble, vas a ver los que... Claro. ¿Cesán Quistadio se juega o no? Salta, Urtubey, por eso Salta va a ser el inicio al fixture. Y su mujer, Isabel Macedo, saludando efusivamente a los invitados. Bueno, antes de pasar al sorteo, porque ya estaremos sorteando lo que tiene que ver con el conjunto, ¿no? De Bucerribe, con los ganadores de él, con los que eligieron el ganador reducido, que finalmente fue Riestra, ¿no? Como lo contábamos, con polémica, pero finalmente al fin es el equipo de Bajo Flores, ¿no? El ganador se lo lleva con polémica, entonces. Riestra que está reforzando y tiene que sacar 20 a punto, Paz, por más en... Ese ya será otro tema, ¿no? Pero bueno, ya Riestra está en la segunda venacional. Hablando un poquito sobre, bueno, de los equipos que ya están en primera edición, pero estuvieron en el ascenso, ¿no? Equipos como Argentino Junior y Chacarita tuvieron bastante novedades en este último tiempo, así que, bueno, primero que nada, la paternal, ¿no? Que hubo algunos refuerzos ya con Berti como técnico y ya con Piculici, ¿no, Leo? Bueno, así es, exactamente. Luego de muchas especulaciones de que los refuerzos no llegaban, llegaron finalmente y sobre todo uno de trascendencia internacional, Juan Camilo Saiz, que viene de jugar con Independiente de Mellín la Copa de Reyes. Era un defensor que ya estuvo en Argentinos, quedó libre, hizo las inferiores, quedó libre y luego regresa a la paternal como refuerzo. Claro, exactamente. Vos decías, Leonardo Piculici, un hombre de la casa, bueno, vuelve después de mucho tiempo, ¿no? El ex campeón con River de la Copa Sudamericana, vuelve justamente para su tercera etapa en el club de Argentinos Juniors y otro que vuelve es un oleador chiquitito de estatura, pero buen cabeceador. Se trata de Franco Niel, que tuvo, bueno, solo un paso sobre el deportivo Quito en el equipo en que fue campeón, jugó en la Major League Soccer después con el de DC United. Y bueno, después de estar una temporada más con Gimnasia y es Grima, ¿no? Donde su pase pertenece a Cuyo Club de la Plata, vuelve nuevamente Franco Niel. Va con préstamo, con préstamo y lo que se está anunciando es si luego se puede hacer con opción de compra. Exactamente, así es. Pero por lo pronto ya es refuerzo y es como decíamos. Claro, la venta confirmada hasta ahora, la única venta confirmada que se confirmó es la de Esteban Rolón al fútbol de Holanda, sobre todo. A la Comunidad de Actividades Infantiles le va a llevar 75 mil dólares como parte de los derechos de formación del propio jugador Esteban Rolón, que era pretendido por Independiente, Rosal Central, Racing, entre otros grandes equipos También estaba Nico Freire, ¿no? Ya un club de... Nico Freire es el que... perdón. A ver, sí, hay que explicarlo bien porque es... a ver, son propietarios del Manchester City son... a ver, se podría decir un socio, no tiene que ver con dirigentes, ¿no? pero sí, socio que traen jugadores al club inglés, al club de Londres que no lo va a radicar en Manchester City, pero sí en otro club para fogearlo Pero bueno, esa es la idea, que lo compre un club... un grupo empresario para, bueno, depositarlo en Europa Bueno, estábamos hablando de Nicolás Freire, ahora... perdón por la malinterpretación Bueno, y Esteban Rolón estaría cerca del Málaga, ya que lo viene fichando, lo viene siguiendo y uno de los que probablemente puede volver nuevamente, puede llegar a darse, si todo va bien es la de... el regreso de Fabricio Coloccini, ya que no es tan tenido en cuenta por Diego Aguirre para esta temporada, no lo va a tener en cuenta en absoluto, puede sonar para Argentinos Juniors Para sumar un poco más de experiencia a la vasta cantera que tiene Argentinos Juniors Bueno, miren lo que tienen acá, así que les voy a pedir a mis compañeros que lo vayan agarrando para que lo vayan mostrando a la cámara, porque bueno, se van estos conjuntos tanto de Boca como de River, ¿no? Este... Ahí se lo ve a Santi este, le gusta Ahí está, no sé por qué se lo da Santi, pero bueno... No, yo tampoco entiendo, es increíble No entiendo, ¿no? Y así que... y en los grupos de WhatsApp que lo insultan, ¿no? Lo familiarizan con esos colores, ¿no? No sé por qué... Es el conductor de Fútbol Sport Sí, bueno... Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo. Bueno, este... Rápido, porque habíamos dicho que hoy se va... Sí... Estos conjuntos, ¿no? Para la gente, los ganadores para... del sorteo, ¿no? Sí... Más que dicho de Deportivo de Ristra, que ha ganado el reducido y bueno, los que han elegido Hicimos una votación acá entre los grupos... Sí, lo que dijeron fueron cinco personas de APA Bueno, cinco personas, ¿no? Y bueno, ya tenemos uno de los ganadores, Guillermo Martínez Así que bueno, Guillermo Martínez se estará contactando con nosotros en nuestras redes sociales Si puede, el próximo viernes en Fútbol Sport ir a llevarse nuestro... su premio Si no, el próximo lunes aquí en el Deportivo de A, lo estaremos esperando para, bueno, hacer unas fotos Y para hablar un poco aquí en el aire sobre, bueno... Si no se puede llevar Juan, que está... Tenía mucha ganas de llevarse... Y apúrese, Guillermo, porque bueno, acá varios de los miembros tienen que llevarse estas camisetas Así que bueno, el próximo viernes... Hay muchos sobrinos, así que... Bueno, el próximo viernes a las 20 en Fútbol Sport O si no, el lunes que viene, como siempre, en el Deportivo de A hasta la 18 Desde la 18 hasta la 19 nos pueden encontrar Así que bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes Como siempre, el viernes lo tienen a Fútbol Sport con ese soto Que seguramente nos estáis viendo por Facebook Por alguna de las redes que tenemos Así que bueno, le mandamos un gran saludo a él Y a todos los que nos siguieron en todo este tiempo Así que bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes Con más información del Deportivo de A ¡Gracias! 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 La Tendencia está en On Radio On Radio ¡Suscríbete!